Elizabeth Taylor sigue siendo uno de los grandes íconos de Hollywood. A lo largo de su carrera ganó innumerables premios como tres Oscar y cuatro globos de oro. Pero su vida privada también atrajo mucha atención. Se casó un total de ocho veces. Las relaciones produjeron tres hijos biológicos y uno adoptado. Con su segundo marido, el actor Michael Wilding tuvo dos hijos. La pareja estuvo casada de 1952 a 1957. Su hijo Michael Jr. nació en 1953 y Christopher dos años después. El nombre completo de Michael Jr. es Michael Howard Wilding. El estadounidense trabaja como actor. Debutó en 1984. Y apenas un año más tarde consiguió un papel protagonista en la telenovela estadounidense Springfield Story. Interpretó el papel de Jackson Fremont hasta 1987. En 1989 interpretó el papel de Alex Barton en la serie Dallas. Su hermano Christopher Edward Wilding no solo probó suerte como actor, sino que trabajó principalmente como fotógrafo y editor de películas. Participó en las cintas Tom Stone. Overboard a goldfish falls into the water. Y Shallow and the curse of Cannes. Christopher se casó con Aileen Getty, pero el matrimonio no duró mucho. Ahora está casado con Margaret Carlton, con quien tiene un hijo. Pero volviendo a Elizabeth Taylor, la actriz estuvo casada con Michael Toth de 1957 a 1958. El matrimonio tuvo como hija a Elizabeth Lisa Frances Toth. Ella nació en agosto de 1957. Trágicamente, Lisa nunca conoció a su padre, pues murió seis meses después en un accidente de avión. Richard Burton, futuro marido de Taylor, adoptó a Lisa cuando estaba casado con la actriz. Taylor estuvo incluso casada dos veces con Richard. Durante su primer matrimonio del 64 al 74, adoptaron conjuntamente a la pequeña María en 1964. Lisa lleva una vida muy apartada y trabaja como artista. Actualmente, también oímos hablar poco de la hija adoptiva María. Aquí se puede ver a los hijos de Elizabeth, María Burton, Christopher Wilding, Michael Wilding y Elizabeth Toth en el 64. Elizabeth Taylor tiene un total de diez nietos y varios bisnietos. En esta foto aparecen de izquierda a derecha, Leila Wilding, Queen TV, la política Barbara Lee, Torkin Wilding, Naomi Delucci y Elisa Carson.